Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Mercedes Noticias en este reencuentro, bueno, luego de algunos días de vacaciones y momentos para repasar como siempre toda la información de nuestra querida comunidad de Mercedes. Y ahí teníamos el título principal, que en este caso está referido al ámbito del deporte, porque este domingo la ciudad fue una fiesta con la llegada de una nueva edición de la tradicional doble bragado. Situación que en un ratito vamos a estar compartiendo, incluso con el análisis de Juan Dagnino. Pero también en estas horas han ocurrido otras situaciones y algunos de los temas los vamos anticipando, conociendo en títulos. ¡Suscríbete al canal! ¿A dónde va, nene? ¿Ah? ¿What? La doble bragado pasó por Mercedes. Se realizó ayer una nueva etapa de la tradicional prueba ciclística. Fernando Antogna, que el 3 de febrero fue el ganador de esta etapa de 133 kilómetros. Segundo terminó Cristian Clavero y tercero Sebastián Ciancio. El mercedino Darío Oliva, representante del Italo Mat, terminó en el octavo lugar. En tanto, el equipo Ciudad de Mercedes, el primero de los competidores en llegar, lo hizo en el puesto 21 y fue Leonel Sibli Sitz. Tiempo de carnavales. A partir del próximo viernes se va a concretar una nueva edición de los tradicionales corzos. Y en ese sentido, en el día de hoy comenzó la organización de la avenida 29 con la instalación de las gradas. El miércoles será el tiempo del corcito infantil. Cámaras, ¿qué aportan? Desde la Municipalidad de Mercedes, el director de seguridad, Esteban Rossi, resaltó el tema del funcionamiento de las cámaras de seguridad. En ese sentido, hizo referencia al aporte que las mismas realizaron en el homicidio del joven factor. Fútbol. Quilmes, único vencedor. En un fin de semana de mucho fútbol, el conjunto cervecero le ganó a Florencio Varela de Chivicoy por la Copa Federación. En tanto, Vélez y estudiantes cayeron en una nueva fecha del torneo del interior. Robo en escuela normal. Durante el fin de semana, autores desconocidos ingresaron a la escuela ubicada en la avenida 29, de donde sustrasjeron algunas placas. Final de verano en las plazas. En la noche de este sábado y más volada del domingo, en Plaza San Martín, se realizó la última noche de esta tradicional fiesta mercedina que contó con una importante participación de vecinos.